Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo análisis en un minuto de Assassin's Creed Rogue Hoy voy a dar mi opinión sobre este juego que acabo de terminarlo y bueno, allá vamos Lo primero que tengo que decir es que si habéis jugado al anterior juego de Assassin's Creed Black Flag que salió el año pasado Veréis que este juego, o sea, las mecánicas y la jugabilidad de este juego son exactamente iguales, o sea, iguales que el anterior juego de Assassin's Creed Yo por ejemplo, soy además, me gusta mucho la saga de Assassin's Creed, he jugado a todos los juegos hasta ahora, menos el Syndicate que me falta por jugar, ahora lo jugaré Y la verdad que siendo fan de Assassin's Creed me ha decepcionado bastante que sea exactamente igual que el anterior juego, o sea, no cambia absolutamente nada Lo único que cambia es la historia, que ahora nos pone la piel de un templario en vez de un asesino, pero vamos, que fuera de eso, toda la jugabilidad es que es exactamente igual que Black Flag O sea, repite y repite la misma mecánica, y la verdad que eso me ha echado bastante para atrás en el juego Bueno, gráfico, o sea, el juego en sí es un juego bien hecho, pero tampoco, o sea, no sobresale en nada, vale, gráficos pues bien, sin sobresalir Sonido bien, está doblado al castellano, está traducido al castellano Las mecánicas y la jugabilidad funcionan, porque funcionaban en Black Flag también, o sea, están bien implementados Lo que pasa es que son lo mismo, vale, es una repetición, entonces, mi valoración al final general es un poco negativa Ya que, mira, el Black Flag me gustó tanto que le saqué incluso el platino y tal, pero volver a jugar a un juego así Me ha resultado repetitivo, o sea, me ha resultado como que estaba volviendo a jugar a ese juego y no me han, o sea, me he pasado la historia principal Y ya está, porque no me ha dado ganas de seguir ahí con las batallas navales y todas estas cosas que ya lo jugué yo en Black Flag Entonces, sensaciones un poco negativas, un poco, mmm, podría haber sido bastante mejor juego si hubieran planteado una cosa un poco más original Y no tan Black Flag, yo pienso que esto es como un DLC de Black Flag, o sea, no es un juego completo Yo me lo he comprado por 10 euros el segundo año, con lo que, bueno, a mí no me ha gustado por 10 euros que me ha costado Me ha gustado, pero si os cuesta más de 10 euros o 15 euros este juego, recordad que es más parecido a un DLC que a un juego completo Entonces, muy cortito también, dura unas, no sé, poquitas horas la historia principal, con lo que, bueno, vosotros veis un poquito, valoráis Yo desde aquí le voy a dar un 6, vale, no voy a dar más, porque me ha parecido el mismo juego que Black Flag, o sea, han cogido el mismo juego y lo han repetido Así que nada, espero que os haya gustado este videoanálisis, la verdad, bueno, un 6 tampoco es malo, un 6 es un juego normalillo Tampoco es ni malo ni bueno, ahí, normalillo Pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado el like favorito os agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente, adiós